Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy estamos aquí con el resumen de la Aurora que lo han metido hace una horita, hoy es día 7, lo han metido hace una horita y, por cierto, tengo que decir que la armadura del hechicero me encanta la del cazador también está bastante chula, creo que la que menos gracia tiene sería la de Titán luego sería cuestión de verlo porque parece un caballero del Zodíaco, eso sí pero creo que es la que sale ganando en este caso y por fin tenemos una armadura de pecho de hechicero bonita bueno, vamos a ver lo que nos trae, aquí nos tenemos la nota de toda la semana, vista previa del amanecer, de la Aurora muestramos habilidades para hornear, actualizaciones de temporada del deseo y, bueno, más cositas vamos a ver lo que nos dice, lo primero, por supuesto, Eva Levante vuelve a la torre y, como todos los años, el evento de la Aurora siempre es lo mismo hay que hornear, nos dice que el amanecer ha vuelto, reúne ingredientes, hornea alguna galleta con Holiday oven y regálasela a los personajes favoritos para obtener dulces recompensas Eva Levante te espera en la torre, como siempre este evento se hace sobre todo para conseguir polvo luminoso que es lo más importante del evento a ver, nos dice, estas son las cosas claves que tienes que saber de este evento durante el evento, a ver también actualizaciones, las bolas de Stasis bueno, cocinando galletas, reúne ingredientes, bueno, de esencias de la Aurora derrotando enemigos, completando diversas actividades y recompensas una vez que tengas suficientes ingredientes, puedes combinarlo en Eva Levante, en Holiday supongo que será el horno de Eva Levante, que está aquí, ¿vale? para crear deliciosas galletas como Galar Dodless esto creo que se traducía Galar Churro, o algo así galletas clásicas de mantequilla y más el 2.1, o sea, lo que es el horno 2.1 de Eva Levante se puede ubicar en la pestaña Misiones y se adquiere de Eva Levante vale, creo que era igual que el año pasado puedes regalar esta delicia a personajes de todo el sistema a cambio de recompensas y ahí es donde te daban el polvo luminoso creo que cada uno, cada regalo, o sea, cada dulce que regalaba a los vendedores de la torre te daba 10 de polvo luminoso vamos, que es para conseguir el polvo luminoso para la armadura actualizaciones, compra una variedad de mejoras usando el Downing Spirit, espíritu de la Aurora que puede obtener completando desafíos de tarjetas de evento luego nos dará un contrato donde tenemos que hacer una serie de pasos para conseguir esos espíritus de la Aurora activando beneficios de la amistad y entregando delicias horneadas las actualizaciones durarán mientras dure el evento y proporcionarán, claro, evidentemente esto durante todo el evento recompensas adicionales del evento que serán pues armaduras, armas y de todo eso la capacidad de ganar armas de la Aurora con ventaja adicionales de Eva, lo que hemos dicho mayor potencia y utilidad para tus bolas de nieve de Stasi que antes se utilizaban mucho para congelar a los enemigos enfoque de armas que permite la caída de armas dirigidas eso estaba bastante interesante o sea, vamos a tener armas para enfocar eso es interesante a ver cuáles son las que nos ponen las bolas de nieve de Stasi y aquí, bueno, aquí veis lo que es el traje que os he comentado antes yo creo que tiene temática de halcón bastante bonito siempre las armaduras de la Aurora son muy bonitas la capa del cazador la veo bastante bien el casco muy interesante y la armadura del titán que es una armadura un poquito más fina de lo normal que normalmente son moles andantes bueno, pues parece que es un poquito más finita de lo normal y la prefiero nuevo recuerdo de amanecer que va a ser como el memento Mori bueno, en este caso va a ser memento de la Aurora que es ese brillito que veis aquí lo tiene puesto el BR55 el fusil de pulsos que es, me imagino que es este colorcito azul con ese brillito o ese destello de hielo bueno, aquí nos vamos a nueva arma del amanecer a la de Albedo será esta aguja que tenemos aquí que sigue la misma temática de la Aurora como si fuese un halcón una alicta bastante chula me gusta bastante esta es la segunda aguja agresiva contundente en Destiny bueno, una aguja agresiva, bien puede ofrecer alguna de las nuevas ventajas de esta temporada incluye el nuevo beneficio genial Bacon Roads esto no sé lo que significa que de otro modo solo se encuentran armas asistidas por cohetes ah, vale esto me imagino que será como la pistolita que tenemos en el último vídeo que hemos subido que tiene una ventaja de cohetes teledirigidos pues me imagino que será algo parecido ventajas de arma naciente de construir orbes de desgaste arma blanca rondas de baliza sospecha naciente estos son bueno los nuevos modificadores que hay en la arma los nuevos perk que por cierto tenéis un short ya explicando este perk y recarga parcialmente el cargador del daño con munición primaria o contra construcciones proporciona progreso adicional las construcciones incluyen barricadas, torretas, cristales de estasis y otros objetos creados por el campo incluye me imagino que los cristales de estasis son también los que provocarán la bolita de nieve la descripción de esta ventaja indica que recarga parcialmente el cargado pero nos gusta aclarar que atrae munición de la nada no de reservas efectivamente como dije en el short exactamente como dije en el short cada uno 5 disparos aproximadamente una bala orbes de desgaste que no está así traducido en el juego no es esa traducción si mal no recuerdo bueno eso está mal traducido se llama orbes de atricción tal que así al infligir daño provocado se crea un orbe de poder y ahora nos van a decir que estamos analizando que lo tenéis todos en los short o sea que no nos dicen nada nuevo gorro amanecer cómodo y acogedor bueno esto sí para que lo compres de la tienda vale sí venga algo más disfruten de la herida navideña bueno y aquí ya nos ponen todavía la foto del horno para que nos acostumbramos a ver ah mira esto que es solo queda una semana para hacer tu mejor postre a partir de hoy los ganadores se elegirán entre aquellos que envíen sus trabajos utilizando hashtag down in bake off sus creaciones aparecerán en el tibuat y todos recibirán el emblema arte de la semana o película de la semana así como el emblema muy especial draconis tetracroma no olvides incluir bungee y den tu nuevo envío vale esto es para participar y que te den este emblema me imagino yo que será subiendo una foto pues de el postre que tú hagas oye y si hacemos alguno venga vamos a probar y aquí tenemos más actualizaciones del lanzamiento de la temporada de los deseos bueno van a arreglar más cositas pero yo creo que lo más importante bueno aquí tenemos también esto para que te gastes la pasta si quieres guardián pero va a ser que no lo más importante bueno pues es que vamos a tener esta arma nueva que va a ser una aguja aguja agresiva el memento de la aurora el diseño del memento de la aurora la armadura de la aurora que siempre nunca o sea siempre son bien recibidas y muy bonitas nunca decepcionan y que Eva Levante de la abuelita de los dulces pues nos trae el horno para que nos inflemos hacia dulces y conseguir polvo luminoso pues nada más guardianes yo os dejo ya aquí el botón para suscribiros darle like activar la campanita y compartir nos vemos muy pronto muchas gracias y hasta luego chau 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 chau